Ya un momento, no delice, no delice, si crees en Dios, crees en Dios, déjame hacer una oración por ti entonces, Padre en el nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos Señor, te exaltamos, te damos gracias Señor, por lo bello y lo maravilloso que eres Padre, gracias Señor, por la persona que está mirando este video Señor, te pido Señor que tú lo puedas bendecir, con toda bendición de lo alto, dale sabiduría, dale conocimiento, inteligencia y que esta persona a través del tiempo pueda ser una persona muy bendecida por Dios, Dios mío, guárdalo, protege, cuídalo, Señor está en tus manos Dios, está en tus manos Señor, gracias Señor, gracias Padre, te quedaste, que bello, recibiste la oración verdad, Gracias por ver el video